¿Qué es el gobierno de la humanidad? Y si no ha sabido manejar esto, si nos siguen mintiendo, si nos siguen inventando excusas, esto yo espero que siga creciendo porque estamos cansados ya de que nos quieran ver la cara de tontos. Pues vengo a la manifestación para acuerpar a los padres de familia, a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, como madre también de un normalista de acá del estado de Chiapas, y pues manifestar mi repudio total contra esta masacre que se suscitó con estos muchachos. Y ya basta de tanta masacre para todo, no necesariamente ahorita estamos por los chicos, por los 43, pero no solo ellos, los que vienen atrás de ellos y los que vienen después de ellos. Ya no más, ya no más. Estamos, estamos, luchando, 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 luchando Después de que se han hecho un poco de trabajo, se han hecho un poco de trabajo, y se han hecho un poco de trabajo, y se han hecho un poco de trabajo. Y se han hecho un poco de trabajo. Hacemos un llamado a toda la población mexicana a que levantemos la voz, y que ya no estemos simplemente observando lo que está pasando con nuestro presidente de la República, que es Peña Nieto, que es el que está encabezando actualmente los asesinatos de los estudiantes y a todo el pueblo mexicano. Según ellos dicen que es la delincuencia organizada, pero eso no es cierto. Ese es el gobierno, los diferentes niveles de gobierno que están viendo cómo acabar al pueblo de México para que toda la riqueza, todo lo que tenga México, lo puedan manipular ellos solos. Pues como estudiantes nos sentimos indignados, también con dolor, con rabia, tristeza, y pues estamos aquí solidarizándonos porque nadie está exento. Queremos que el Estado sepa que como estudiantes también estamos contra todas las reformas neoliberales que nos impone y contra querernos quitar la vida porque como estudiantes tenemos ilusiones, tenemos aspiraciones de transformar nuestro país. Vienen padres de familias, alumnos de Ayotzinapa Guerrero. Viene una caravana de cuatro autobuses precisamente conjuntamente con ellos porque nos hicieron la invitación para asistir a esta marcha. De hecho, pues van a estar varias organizaciones presentes, como Escuela Normal Jacinto Caneg, va a estar presente también la Escuela Normal Rural Mactumatzá, la Escuela Normal La Reinsar, los magisterios, organizaciones civiles, etc. La presión se ha venido ejerciendo desde tiempos en diferentes estados por el mismo fin de los compañeros desaparecidos que hasta el día de hoy se han buscado muchos pretextos sabiendo de que desde un principio se dijeron desde que eran fosas y sabiendo de que hace poco se descartó de que no, no son ninguno de estos alumnos. Posteriormente, pues como ustedes saben, como toda la sociedad sabe, de que se publicaron en medios masivos de que estos fueron triturados, de que fueron quemados en una basura en Iguala y prácticamente son cosas que a nosotros como normalistas y como toda la sociedad civil nos muerde, nos remuerde. Podría ser uno de mis hijos y mis hijos los quiero mucho y los defiendo a capa y espada. Y soy capaz de dar mi vida por ellos, entonces así son los padres también. Y este, porque yo también tengo nietos, tengo hijos estudiando, entonces también son estudiantes. ¿Y por qué el gobierno no soluciona? Porque también tiene que ver algo en esto, tiene que ver algo Peña Nieto, porque es el gobernante, es el que manda. Entonces, yo pienso así, y así lo digo, así lo pienso. Yo no voy a votar por Cochino Brig. No voy a votar por esos méndigos. Porque nosotros como pobres indígenas campesinos, nosotros somos los que trabajamos, pagamos impuestos para pagar a los araganes, para pagar a los zánganos zancudos, como solo nos están chupando sangre. Ahora nos vienen a matar, no solo los estudiantes, no solo los normalistas, aquí también los han matado a los estudiantes. El que habla, los manda a matar escondidos. Los campesinos que hablan, campesinos que organizan, gente que organizan, los manda a matar escondidos. Entonces, ¿quiénes son esos? Son las autoridades. Así, yo me pongo en lugar de las madres. Quiere ver sus hijos, quiere abrazar, papachar. Queremos ver nuestros hijos, hablar su risa, su voz. Y cuando dice, mamita ya vine. Pónganse en lugar de ustedes como ustedes. También ustedes tienen hijos. Y les gustaría que uno de sus hijos los maten. ¿Usted qué opina? Vengo a la marcha, ya estoy viejita. Ya tengo 80 años, pero hasta la muerte. No me voy a cansar hasta que también los jóvenes. Voy a luchar con los jóvenes y voy a luchar junto. No me importa lo que sea. A mí no me importa, estoy dispuesto de lo que sea. Recuerdo de España que no es lo que sea. De esta それ saja con Irene Soluso. Recuerdo de España que no es mejor. Recuerdo de Basketball. C sto hacia los siete niveles de liberaciónート, ¡Najos mí hermanos, la Re has caído las manos! ¡Najos mí hermanos, la Reza te da la mano! Gael газ, el hermano, la Reza te da la mano! ¡Najos mí hermanos, la Reza te da la mano! ¡37, 38, 29, 30! ¡Presente! 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 ¡Farioci! 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 ¡Somos todos, porque viva que los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque viva que los llevaron! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! El viaje que hemos realizado hasta este lugar, en acuerdo con los padres de familia, en acuerdo con los compañeros estudiantes de la normalidad de Ayotzinapa, era precisamente para tratar de darle un mensaje al Estado mexicano y a todas sus instituciones corruptas. El mensaje de que ya no creemos en ellos, de que definitivamente, como normal de Ayotzinapa, como estudiantes a nivel nacional, como sectores populares a nivel nacional, ya no creemos en las instituciones del Estado. Ya no creemos en esa forma de gobierno que deja en la impunidad acontecimientos como los del 26 de septiembre, que ha dejado en la impunidad miles y miles de asesinatos en nuestro país. Nosotros somos maestros y estamos estudiando para maestros. Y nos duele que lejos de las aulas de clases, los niños, la juventud mexicana, aprenda más de la televisión, aprenda más de las películas, de narcos, de los narcocorridos. Ese es el gran problema de México y de eso ellos son los responsables. Porque eso es lo que promueven en nuestro país, no promueven la educación. Y hoy el problema lo vemos tan grande, que se asesina, se desaparece gente, se asesina a dirigentes sociales y todos no decimos nada. Es hora, señores, de empezar a levantar la voz y de empezar a perder el miedo. Porque esta lucha es más que legítima, es necesaria en nuestro país. Y es hora de coordinarnos en un gran movimiento nacional, tanto estudiantil como popular, para remover estas estructuras del gobierno mexicano. A nosotros no nos importa si va a renunciar Enrique Peña Nieto. No nos importa si nuestro gobernador, Ángel Aguirre Rivero, tiró la toalla. No nos importa si meten en la cárcel para toda la vida a José Luis Abarca. Nosotros no somos tontos, sabemos que el problema es de fondo. Sabemos que eso no bastaría, sabemos que se necesita mucho más y sabemos que ellos no lo van a hacer. Tenemos que ser nosotros mismos los que empiésemos a organizar un movimiento desde abajo. Así como lo dijeron los compañeros zapatistas en 1994. Y precisamente eso venimos a decir acá. Por eso venimos a empezar esta caravana al sur del país. Por eso venimos a este territorio. Para dejar de claro nuestro mensaje de rabia y de dignidad a esos gobernantes. Es hora pues, señores y señoras, de decirle, ya basta de tanta injusticia, ya basta de tantas promesas, ya basta de tanta mierda en este país, ya basta de gobiernos legales. Queremos gobiernos legítimos, queremos gobiernos en los cuales podamos confiar, en los cuales podamos identificarnos. Y ¿saben qué? En ellos simplemente ya no nos identificamos, ya no les creemos. Y por eso queremos que el pueblo sea el que tome el poder, señores. Porque tenemos el temor de que una vez que esto se apague, ellos a través de sus grupos paramilitares y narco paramilitares vengan por nosotros. Ese es el gran problema. Nada nos garantiza y no le queremos pedir garantías al gobierno. Queremos garantizarlos nosotros mismos. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!